Es importante el trabajo que realizan las voluntarias y también los voluntarios que permanentemente lo están haciendo porque realmente llevan un año entero de trabajo para poder ver estos resultados. Porque tengo entendido, y si no me equivoco, si me equivoco, corregime, que estos cuentos que los chicos han contado y en realidad todo partió de la idea en su momento de un cuento justo. Dijimos, ¿cómo hacer para que a los niños les lleguen los derechos y los conozcan? Porque hay una premisa que de nada sirve tener los derechos escritos y las personas no pueden conocer esos derechos. Y qué mejor que siendo niños ya puedan conocer sus derechos. El derecho a ser feliz, el derecho a jugar, el derecho a ser oídos, el derecho a que los traten bien, el derecho a tener un rato para jugar, que se llama desparcimiento, el derecho a aprender, digo, aunque no sea lo que más les gusta ir al colegio a veces, pero es muy importante aprender porque eso les da futuro, chicos. Agradecerles por toda la participación que tienen, poner el nombre de Maxi, Gabi, Jessica, también a todos los voluntarios que participan de todas estas actividades. A ustedes agradecerles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!